El defensor del pueblo informó sobre el amparo constitucional que se presentó al Tribunal Departamental de Justicia para proteger a las dos personas que fueron despedidas de la gobernación, una con capacidades diferentes y la otra padre o tutor de persona con discapacidad declarada interdicta. Estos ciudadanos fueron cesados el 18 de enero del año en curso de sus puestos de trabajo, a lo que el defensor exigió que se los restituya con todos los beneficios correspondientes. Son dos acciones constitucionales de amparo que se están interponiendo contra la gobernación de Tarija. La inamovilidad funcionaria que tienen las personas con discapacidad que se amplía a tutores, padres a cargo. Esto está en representación de los señores Arturo Vázquez Vicuña y la señora Norma Leonor Aguacho Coronel, el primero tutor de una persona con discapacidad declarada interdicta y la segunda persona con discapacidad. En los dos casos son personas que tienen carnet de discapacidad vigente. Lo que se está pidiendo en ambos casos es que conceda la acción de amparo, la inmediata reincorporación al mismo puesto y nivel salarial que ocupaban hasta la fecha de la desvinculación, el pago de salarios devengados por el periodo correspondiente y demás derechos y beneficios reconocidos por ley. En el caso del señor Herbert Vázquez hay que considerar que el hijo tiene 62% de discapacidad acreditada por el CONALPEDIS. Asimismo, Tesanos Pinto comunicó que la gobernación no cumple con la normativa vigente en beneficio de este sector, como el derecho por ley a la inamovilidad laboral. Se estaría realizando una reestructuración en la gobernación, lo cual ha sido desmetido por la misma Asamblea Legislativa Departamental. Otro que se contaría, pero no han acreditado, cumplir con el porcentaje de personas con discapacidad y que no se estarían recortando determinados ítems o unidades organizacionales. Se calcó la importancia de que las instituciones, tanto públicas como privadas, cumplan y respeten los derechos de las personas con discapacidad, un sector vulnerable de la población. Lo que queremos es sentar precedentes. Las instituciones tengan la conciencia de que no se trata de solo un cumplimiento de normas, sino de que es respetar a grupos en situación de vulnerabilidad.